¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo te recomiendo suscribirte, quedaremos las predicciones de la fecha, fecha 12 de eliminatoria, rumbo a cada 2020, si eres nuevo te recomiendo suscribirte, así sabrás cuando subimos videos, primero comencemos con la fecha, 5 que pasó, donde hubieron sorpresas, hubieron sorpresas, equipos que en papeles tenían que perder, no perder, ganaron, otros le dieron vuelta, otros golearon, sorprendieron, esas son las eliminatorias más rendidas de todas, donde Bolivia le ganó a Perú, en la paz favorita era Perú, pero eso queda en otra cosa, Venezuela versus Ecuador, Venezuela sobre nuevos y extraños con la victoria que tuvo, Ecuador versus Venezuela, Ecuador perdió 2 a 1, iba ganando con un gol de Ener Valencia de Pinal, pero le dio vuelta, Venezuela y ganó 2 a 1, Colombia y Brasil empataron 0 a 0, donde este partido, la figura fue Ospina, Argentina Uruguay, Argentina Uruguay, un partidazo, se lo llevó a Argentina, cómodamente 3 a 3, recordando que en primer tiempo el partido era parejo de ida y vuelta, pero con el gol de Messi, se abrió el partido, y golearon 3 a 0, Chile Paraguay, un Chile que venía de caer ante Perú, un Paraguay que venía de empatar con Argentina, pero como dicen, todo puede pasar en estas eliminatorias, con esto las eliminatorias, se pone caliente, candela, con estos partidos, y así queda la tabla de posición, de estas eliminatorias, rumbo a Qatar 2022, recordando que los 5 primeros, van, los 4 primeros van, directo al mundial, y el quinto lugar, va a repechaje, por un cupo, por un puesto, al mundial, la tabla de posición, con Brasil, primero, segundo, Argentina, tercero, Ecuador, con 16 tantos, cuarto, Uruguay, quinto, Colombia, Paraguay, sexto, Perú, séptimo, Chile, octavo, Bolivia, Venezuela, últimos, con 9 y 7 puntos, respectivamente, con los próximos encuentros, Bolivia vs. Paraguay, Ecuador vs. Colombia, Colombia vs. Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay, el partido de la semana, el partido de la semana, gente, mis predicciones, déjame tus predicciones en la cajita de los comentarios, yo estaré subiendo un video, después de este, subiendo un video de las predicciones de mis suscriptores, comenzamos con el primer encuentro, entre Bolivia vs. Paraguay, un duro compromiso, pero creo que, este partido, para mí, se lo lleva a Bolivia, creo que Bolivia, en la paz, se hace fuerte, y creo que, va motivado por la victoria, que tuvo ante Perú, que no es un fácil, igual, pregúntale a, a Chile, para mí, creo que Bolivia sería de triunfo, Colombia vs. Ecuador, Colombia vs. Ecuador, esta si me duele, esta si, me duele decir esto, pero, viendo que Ecuador no tiene ese lateral, por derecha, y yo era la bestialidad de Ecuador, creo que, Ecuador tiene problemas, por esa banda, y, creo que, eso será el punto débil de Ecuador, ante Colombia, Colombia, tengo, fue, Ecuador puede hacer buen papel, pero, creo que, este partido, se lo llevará a Colombia, sin ley, creo que, se lo llevará a Colombia, partido es, Argentina, Perú, un Argentina, que viene motivado, viene de ganarle a Uruguay, y Perú, viene de caer ante Bolivia, para mí, creo que, Argentina, se llevará este triunfo, creo que, Argentina, demostró, un juego, que, ni yo, lo había visto, creo que, tiene un, equipazo, Argentina, equipazo, gente, Chile, Venezuela, Chile, que viene de ganar, en casa, Venezuela, que viene de ganar, en casa, pero, ahora, van a jugar, en Chile, para mí, creo que, este partido, se puede resumir en tres cosas, un Chile, que va a atacar, desde el primer minuto, a, Venezuela, un Venezuela, un Venezuela, para mí, este partido, se lo lleva a Chile, creo que, Chile, tiene, buenos jugadores, a Vidal, a Alexis Sánchez, a, a, Erdogan, digo, que, este partido, se lo lleva a Chile, Brasil, versus Uruguay, creo que, este será el partido, de la fecha, un Brasil, que viene de, empatar ante Colombia, Uruguay, que viene de, caer, 3-0, con Argentina, creo que, aquí, será un partidazo, un Argentina, un Uruguay, surgido desde el punto, un Brasil, que quiere seguir, mandando en estas, eliminatorias, para mí, creo que, Brasil, se va a llevar, estos tres puntos, si se quedan mis predicciones, Bolivia, Paraguay, se lo lleva, Bolivia, Colombia, versus Ecuador, se lo lleva, Colombia, Argentina, Perú, se lo lleva, Argentina, Chile, Venezuela, se lo lleva, Chile, Brasil, Uruguay, se lo lleva, Brasil, déjame tus predicciones, en la cajita, en los comentarios, que, haré, en menos de 24 horas, el próximo video, de suscriptores, y sus predicciones, así, si quieres aparecer en un video, suscríbete.